Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha Albarrio Ortiz. La mejor recocha de veteranos en Siloé es la que es la recocha Albarrio Ortiz. Hoy es miércoles 14 de febrero de 24. Lisandro va por la ola, sale el arquero con una bala. Hace pantalla. Seguimos mostrando estos picos de la cordillera occidental. A estas horas de la tarde, hoy 14 de febrero, mientras el arquero va por la pelota. Vamos a ver, ahí va a sacar. Así se juega fútbol en la barriera de Siloé. Especimos hoy miércoles 14 de febrero de 24. A ver quién cobra. Ahora el equipo verde. Seguimos mostrando, mientras se inicia el partido, en estos picos de la cordillera occidental. Hoy miércoles 14 de febrero de 24. Se trae la pelota al equipo verde. Estamos en fútbol en Siloé. Fútbol en... La recocha Albarrio Ortiz. Vamos al equipo verde. Vamos a ver qué pasa.